Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte Ha pasado algo importante, puse el contador a cero Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizá tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar Y si miro todo como niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí Si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz Sabes, he pasado mucho miedo, este bicho es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar Pero sabes, te he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad Y ahora sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír Quizá tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar Y si miro todo como niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí Si lo creo así, cuando me miren sabrán que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es vivir Ahora sí que sí Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé Como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, corrí, grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita Un árbol que no crece porque no es su lugar Un castigo que se me impone Un verso que me tacha y me anula Tengo todo el cuerpo encadenado Las manos agrietadas, mil arrugas en la piel Las fantasmas hablan en la nuca Se reabre la herida y me sangra Hay un jilguero en mi garganta Que vuela con fuerza Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé Como se despliega la vela de un barco Desperté en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Así que dibujé una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé Y al entrar me liberé Como se despliega la vela de un barco Aparecí en un prado verde muy lejos de aquí Corrí, grité, reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Y al entrar me liberé Fueron cuatro los segundos que pasaron Hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados Y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco Para esperar, para encontrar Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas Lo que me obligó a cerrar la mente y respirar Y controlar la activación Y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares En sonrisas y destellos de cristal Quien siguió la consiguió Y esta historia comenzó a brillar Y un buen día te atreviste a confeserme que tenías tanto miedo Aunque yo supiera de tu realidad Y no comprendes Que no es tu signo positivo El que invierte en conflictivo Las cosas del querer Que eres tú quien me revuelve Que eres tú quien me enamora Tú quien me convierte en la mejor persona Y si tengo que gritarte lo que siento Te digo que te quiero Con tu suerte, con tu mierda Con pasado, con presente Con esa enfermedad Y tú no ves Que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves Que quiero seguir comiéndote a besos Y es que el miedo que yo tengo Es simplemente no poder saborearte Lo suficiente es dejarte escapar Es vivir sin apostar Por quien juega con la mano más potente Son tus ojos, no tu sangre Los que rastrean mi cama Cada noche y cada día Al despertar Y es tu sexo, no tu sangre El que se adentra protegido Entre los huecos más oscuros De mi intimidad Y no comprendes Que es tu risa, no tu sangre Quien contagia de alegría Las esquinas, los rincones de mi vida Que eres tú, que no es tu sangre Quien invade de felicidad Mis días Que no es tu signo positivo El que invierte en conflictivo Las cosas del querer Que eres tú quien me revuelve Que eres tú quien me enamora Tú quien me convierte en la mejor persona Y si tengo que gritarte lo que siento Te digo que te quiero Con tu suerte, con tu mierda Con pasado, con presente Conocí la enfermedad Y tú no ves Que quiero seguir comiéndote a besos Y tú que no ves Que quiero seguir comiéndote a besos Era necesario respirar para mirar alrededor Paseo por la Habana y un café Frente al malecón Comienzan los recuerdos Las espinas a florar en mi interior Todo lo que no se atiende Tarde o temprano reaparece Pero nos miramos Vaya año pasamos A ver si remontamos Sin dedicarle más tiempo Que el mundo está lleno de mujeres Y hombres buenos Así que le canto a los valientes Que llevan por bandera la verdad A quienes son capaces De sentirse en la piel de los demás Los que no participan De las injusticias No miran a otro lado Los que no se acomodan Y los que riegan siempre su raíz A ti mi compañero Que me tiendes la mano Que es tu corazón bondad Me estudias con curiosidad Me miras con respeto Y besas con cariño Cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles Y cuando me miras Soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo Ya duermo tranquila Siento tanta calma adentro Y tienes en los ojos girasoles Y cuando me miras Soy la estrella que más brilla Cuando ríes se ilumina todo el techo Ya duermo tranquila Siento tanta calma adentro Es necesario revivir Para poder saborear Encajo las ideas Reflexión para mejorar Antes de un gran impulso Doy un paso pequeñito para atrás Todo lo que no atendí Y vuelve siempre a resurgir Pero sonreímos Vaya si vivimos Todo lo que aprendimos No le dedicaré más tiempo Pues el mundo está lleno De mujeres y hombres buenos Así que le canto a los coherentes Así que le canto a los coherentes A los humildes que buscan la paz A los seres sensibles Que cuidan de otros seres Y saben amar A todos los que luchan Por nuestros derechos Miran a todo hombre igual A quienes no me juzguen Y quien esté dispuesto a compartir A ti mi compañero Que tienes alma pura Que es tu corazón Bondad Respetas mi espacio vital Me escuchas bien atento Y besas con cariño Cada parte de mi cuerpo Tienes en los ojos girasoles Y cuando me miras Soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo Ya duermo tranquila Siento tanta calma dentro Y tienes en los ojos irasoles Y cuando me miras Soy la estrella que más brilla Cuando ríes ilumina todo el techo Ya duermo tranquila Siento tanta calma dentro El progreso de la condición humana requiere Inapelablemente que es esta gente que se sienta en el fondo feliz En gastar su vida al servicio del progreso humano El progreso de la ciudad Ella se desliza y me atropella Y aunque a veces no me importe Sé que el día que la pierda volveré a sufrir Por ella que aparece y que se aconde Que se marcha y que se queda Que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad Estrella Ella me peina el alma y me la enreda Va conmigo pero no sé dónde va Mi rival, mi compañera Que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva Nunca me responde Si al girar la rueda Ella se hace fría Y se hace eterna Un suspiro en la tormenta La que tantas veces le cambió la voz Gente que va y que viene Gente que viene y siempre es ella Que me miente y me lo niega Que me olvida y me recuerda Pero si mi boca se equivoca Pero si mi boca se equivoca Y al llamarlo un nombro a otra A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón Sea lo que quiera Dios que sea Mi delito es la torpeza de ignorar Que hay quien no tiene corazón Y va quemando, va quemándome y me quema No, no Y si fuera ella No, no A veces siente compasión Por este loco, ciego y loco corazón ¿Quién me dice si era ella? Y si la vida es una rueda Y va girando y nadie sabe Cuando tiene que saltar y la miró Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella Y si fuera ella ¡Gracias! 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 El día que yo me muera no me escorten ni una flor traigan la plantita entera pongan un jardín en mi honor no se las teme a la muerte que el morir es natural se temen más a las cuentas que en el cielo tienes que dar el día que yo me muera no lloren porque me fui alcen la copa y brinden por todo lo que viví cuando ya no esté recuérdame y vistan de alegres colores que me amaron y yo amé que la puerta de casa se quede abierta y por no tener pena no pidan perdón que el luto cuando es sentido se lleva en el corazón y cada vez y cada vez que me nombres yo reviviré desde donde esté te protegeré el día que yo me muera no quiero tu adoración si no me quisiste en vida ahorrate la canción el día que yo me muera el día que yo me muera que me entierren en un prao que mi cuerpo se alimento pa' la hierba del ganado que hermoso que hermoso será morirse 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 siendo querido porque aquí amarga es la muerte cuando la muerte es olvido cuando ya no esté recuérdame recuérdame y vistas de alegres colores que me amaron y yo amé que la puerta de casa se quede abierta y por no tener pena no pidan perdón que el luto cuando es sentido se llevan en corazón y cada vez que me nombres yo reviviré desde donde esté te protegeré eso cuando la muerte me dejan la puerta abierta despertar y se risten de alegres colores y no sientan pena penita pena y no pidan perdón que os llamo en el corazón hoy me he preguntado ochenta veces que por qué sigo queriéndote que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz feliz si no me aportas nada no te importo nada lo único que piensas es en ti no me creo que no aparecieras en aquel concierto no me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos no me creo no me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para tachar recuerdos que no te gusten los besos no me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas que me hayas anulado desaparecieras que estés llorando por ti mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor que ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar hoy me he preguntado ochenta veces que por qué sigues presente en mi que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír si no me aportas nada no te importo nada lo único que piensas es en ti no me creo haber ganado un juego perdido no me creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad no me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para borrar recuerdos que no te gusten los besos no me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas que me hayas anulado desaparecieras que estés llorando por ti mañana mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor que ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti las mismas que recuerdo que te tengo que olvidar mañana mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor que ochenta son las veces que al día me acuerdo de ti mami más que recuerdo que te tengo que olvidar un dos tres y 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 el día que yo me muera no me corten ni una flor traigan la plantita entera pongan un jardín en mi honor no se les teme a la muerte que el morir es natural se temen más a las cuentas que en el cielo tienes que dar el día que yo me muera no lloren porque me fui alzan la copa y brinden por todo lo que viví cuando ya no estén recuérdame y vistan de alegres colores que me amaron y llamé que la puerta de casa se quede abierta y por no tener pena no pidan perdón que el luto cuando es sentido se llevan al corazón y y y cada vez que me nombres yo reviviré desde donde esté te protegeré el día que yo me muera no quiero tu adoración si no me quisiste en vida ahorrate la canción el día que yo me muera que me entierren en un prao que mi cuerpo se alimentó pa' la hierba del ganado que hermoso será morirse morirse siendo querido porque aquí amarga es la muerte cuando la muerte es olvido cuando ya no esté recuérdame recuérdame y vistan de alegres colores que me amaron y llamé que la puerta de casa se quede abierta y por no tener pena no pidan perdón que el luto cuando es sentido que el luto cuando es sentido que el brillo se llevan al corazón y y cada vez que me nombres yo reviviré desde donde esté te protegeré Me dejan la puerta abierta Y se risten de alegres colores Y no sientan pena, penita, pena Y no pidan perdón Yo se hago en el corazón